¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo lo que es un nuevo video al canal, esta vez vamos a hacer otro video de restauración de figuras, si no mal recuerdo he restaurado ya una que otra figura aquí en el canal, le hemos hecho custom también y bueno el día de hoy pues vamos a restaurar lo que viene siendo este Spider-Man de los 90's, es un Spider-Man que salió de una línea que sacó Toivis a partir del 94, duró hasta el 97 y es que sacaban Spider-Man con con trajes o con oficios, este pues llegó a ser bombero, este llegó a ser motociclista, llegó a ser conductor de NASCAR si no mal recuerdo y infinidad, este pues no ubico que modelo es ya que pues reciclaban el mismo modelo y solamente le agregaban los accesorios, entonces bien como podemos ver lo malo de esta pieza o de estas piezas es que sus telarañas son pintadas las telarañas del traje son pintadas y pues tiene mucho a pasar esto, como esto también, entonces bien esta figura por suerte se mantiene en buen estado en su articulación, no tiene nada roto, se mantiene bastante bien parada, ahorita pues no la puedo parar aquí porque es tipo peluche, está suave pero bueno, que es lo que vamos a hacer, vamos a eliminar estas cosas, vamos a restaurar las telarañas que estén borradas, vean aquí también el traje y bueno vamos a tener que ahí hacer magia amigos, esta parte yo creo que la voy a dejar así porque este rojo, no tengo este rojo para que pegue bien, entonces bien, vamos a hacerlo, vamos a utilizar pintura acrílica Politec que son las mejores para a la hora de pintar o pintar sobre figuras o hacer customs ya que se adhiere bastante bien no les recomiendo que compren las Vinci, esas pinturas nunca, nunca las compren, este, si ya sé que son de marca pero son de muy mala calidad para la hora de pintar sobre figuras, ok esas pinturas son más para tareas de escuela y ese tipo de cosas, no tienen ese mismo efecto, verdad, voy a utilizar este tipo de pincel para retocar lo que viene siendo esta parte ya tiene un poco de agua, lo que viene siendo la pintura y pues vamos a darle ok, ya estemos aquí empezando a pasar el pincel sobre las partes donde lo tengan, este plástico es bastante liso pero es mucho mejor trabajar en este tipo de plástico porque saliera más rápido la pintura no tienes que estar, este, haciendo mezclas, este, laboriosas para que termine pegando de hecho, ya ven que con el Iron Man, este, al que le hicimos custom, batallamos bastante entonces, pues, es lo bueno de Toivis que aparte de que usaba, usaba buen plástico en sus, en sus figuras, pues, este pues, se daría bien la pintura si lo quería restaurar, ahorita Hasbro, en mi parecer, deja mucho que desear en sus figuras a cuestión de material, ya ven que siempre se los he dicho en cada unboxing que les hago de Marvel Legends y bueno, los invito a que se suscriban al canal, amigos, eso ayuda bastante vamos a seguir pasando por acá recuerden que cuando vayan a restaurar o customizar una figura nunca, nunca pasen la pintura así sola porque les va a quedar con grumos, ok les va a quedar con grumos y, pues, no queremos eso lo que queremos es que la figura vuelva a a os asimile a como salió en su momento o, pues, si quieren hacer custom, pues este, que se vea bien, ¿verdad? en mi caso yo quiero restaurar esta pieza porque es una muy, muy buena pieza entonces, bien ahí está, lo estamos empezando a a cubrir los primeros detalles lo laborioso o lo que según yo para mí va a ser laborioso este, van a ser las telarañas y recuerden, como les decía siempre, siempre que vayan a a pintar sobre una figura siempre usen agua siempre usen agua para diluir la pintura sobre el agua y no queda tipo grumoso a la hora de a la hora de de pintar sobre ella porque he visto muchos custom donde pasan a arruinar figuras muy, muy buenas haciendo mucho me tocó ver que les se lo hicieron a un Iron Fist blanco Marvel Legends y esa figura es muy cara es muy cara y rara entonces, este lo hicieron y pues la persona esta que hizo el disque custom le pasó a dar en toda la torre a la figura y se veía muy fea la verdad es que pues no piden críticas y les da miedo que les ofenden se ofenden de que les diga que quedan que quedan feo porque la verdad es que si hacen unos trabajos muy, muy feos no es que yo sea un profesional pero si les pasan a dar en la torre a muchas figuras muy buenas en especial en la comunidad de las figuras de Spider-Man Trilogy Collectors de México pasan a arruinar muchas figuras super articulables de de Spider-Man que pues le quieren hacer el Black Suite o esas cosas y y las quieren dar caras después entonces bien amigos estamos detallando aquí ya vamos a usar más pintura entonces ahorita vuelvo para no hacer el video tan largo ok ya quedaron los detalles corregidos como podemos ver esta parte como se las dije no se la voy a corregir porque no tengo ese rojo también digo lo mismo aquí para esta araña se lo voy a tener que dejar así y pues bien ahora vamos a ir con laborios ahora sí que van a yo voy a utilizar este marcador voy a utilizar esta parte para hacer sus sus telarañas sus esta parte bueno voy a esperar que seca ahí pero vean por ejemplo tiene que quedar exactamente no pinta desde ese lado yo creo que ya ya valió desde esa punta pero entonces si lo van a hacer con esta punta tengan bastante cuidado ok y bueno yo ahorita vuelvo pues bueno amigos ya quedó déjenme les muestro más a detalle ya quedó las telarañas aquí tenía bastante y obviamente la máscara también era muy muy notorio decidí conservar las líneas originales casi se casi se me resbala este este también por acá por acá por acá ya ven que también por aquí estaba y bien esta figura es muy frágil es muy frágil si a ustedes se les llega a caer como ahorita iba a pasar conmigo tiende mucho a romperse despegársele la cabeza o rompersele una de las piernas yo he visto muchas de estas en las chácharas y siempre le hace falta lo que es la pierna o la cabeza entonces estas figuras son muy bonitas yo esas figuras ya nunca más van a salir obviamente dejaron salir desde el 97 y la verdad es que son un muy muy buen recuerdo estas piezas entonces bueno amigos ahí medio lo restauramos les digo esta parte no la puedo restaurar porque no tengo ese rojo y si hago una mezcla pues saldría uno más oscuro casi como el de el spiderman este de la película del 2002 de esa línea entonces no se vería bastante diferente sería cosa de repintarlo nuevamente y no quiero eso entonces bien logramos medio bueno logramos si revivirlo la verdad es que si se ve mucho mejor y pues bueno amigos ahí está el resultado final ya sé que no era mucho pero eran toques de pintura lo que se le tenía que hacer es algo muy sencillo entonces pues bien amigos si el video les ha gustado por favor dejen su buen like suscríbanse y nos estaremos viendo lo que es hasta la próxima en un nuevo video jeje bueno nos vemos amigos chao chau Gracias.